Amigos y amigas, familiares, todos que están conectados en esta bonita transmisión Bueno, pues vamos a mandar saludos a todos los amistades que se conectan Por favor, ayúdenos a compartir Gracias a la agrupación musical Amanecer Antino de Chullas del señor Paulino Sánchez Jaque Esta transmisión es gracias a distribuidora ¡Vado! ¡Vado! Tu amor se parece a la marja cuando crece A toda planta en ruedas, mi cuna permanece Ahora me apresan mis veces, de amar con tu estilo Con mis manos y de la piel, toda la morra no padecerá Ahora me apresan mis veces, de amar con tu estilo Con mis manos y de la piel, toda la morra no padecerá ¡Vado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música